Todo lo que hacía el gobierno anterior, lo digo por ejemplo, lo que hemos hecho es reforzarlo, no hemos eliminado nada que nos hiciera antes, al contrario, lo que hemos hecho es reforzarlo. Y si hay otras cosas y se hablan con pro-derecho, si sacan cosas, volaremos también, al contrario. Si nosotros lo que queremos es dar más soluciones, realmente ese es nuestro espíritu, sé que pronto nos sentaremos con ellos y si aportan soluciones también que podamos sumar, pues seguro que las haremos, seguro es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y a la que le vamos a dedicar de inversión porque es muy importante.